Somos hijos de promesa Porque la escritura dice con exactitud Moisés escribe toda la verdad La escritura dice con exactitud Moisés escribe toda la verdad En el postre tiempo se establecerán Los diez mandamientos de la ley de Dios En el postre tiempo todo cambiará En el postre tiempo Cristo reinará Todos los profetas escribieron Y lo dicen igual El tiempo es cumplido Que Cristo reinará Los israelitas luego volverán El tiempo es llegado Ya están aquí Todos los profetas lo dicen igual Lo que está escrito para cumplir es Los israelitas luego volverán El tiempo es llegado Ya están aquí También Jesucristo lo aseguró En el postre tiempo estos volverán El rey David dice Esta novedad Según la escritura Nada fallará También lo dice Isaías, Ezequiel Todos los profetas escribieron El rey David dice El rey David dice Esta novedad Según la escritura Nada fallará Isaías cuenta Esta novedad También Jeremías Lo aseguró Ezequiel Ezequiel Explica Con más claridad Hijos de promesa Israelitas son Pueblo redimido Pueblo de Jehová Por ser obedientes A la ley de Dios De esta manera nos despedimos Hermanos en este día Pero Vamos a continuar con un himno Titulado La final trompeta Como es